¡Suscríbete! 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 Mujeres solteras… mujeres solteras… mujeres solteras… ¡Mujeres solteras! ¡Queremos dar las manitas arriba, mujeres solteras! ¡Venga, venga! ¡Escurrito! ¡Tenemos que ser saco con el per agradable! Hacemos una rueda. ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡¿Qué quiere la rueda?! ¿Qué quiere la rueda? 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 ¡Eso es! Y ahí estamos llegando, vamos a poner un saludo a todas las hijas que hoy están acompañando por supuesto, bienvenidas las hijas de Viva Palacio las hijas de Guauhtémoc hoy están acompañando ¡Bienvenidas! Les llamamos un saludo y vamos a seguir divirtiéndonos y ahora les damos más música ¡Vamos! ¡Vengan de acá! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Este sueldo el escenario ¡Eso! 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 Añanle todos los chicos quezczifiquen acompañados queremos saludarles a todos Y gracias, por supuesto, para los chicos de Atamirada, los que están aquí acompañados, los presentes, las mujeres bonitas, el colloquio de Cacarán, que van a estar aquí. Por supuesto, la gente, la gente, saludos a Michoacán, saludos a los ciudadanos, que no se están invirtiendo. Bienvenidos a Otro Monibar, y esto es lo que también es la simpatía de Tierra Caliente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tengo amistades muy grandes y aprecio de tu corazón, que me han echado la mano cuando aprietos estoy. También con los de la maña, con ellos ando al millón. La visión es para los hombres, pero afuera está mejor. Me cuida siempre, mi gente, a donde quiera que voy. Por eso es que mientras vivan, seguiré siendo el patrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!